Hola a todos amantes de los videojuegos y apasionados de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Legend SP Y os traigo este pequeño gameplay Por fin, después de tardar un tiempo, sumo un vídeo Eso sí, no os prometo que vaya a subir mucho más Básicamente subiré cuando me apetezca Pero bueno, este nuevo vídeo en Battlefield Hardlight La beta de Playstation 4, que por cierto Me ha gustado bastante, esta nueva idea que han tenido De ambientarlo en el aspecto policiaco Y bueno, sí, en el downtown de Los Ángeles Aparte de que supongo que los mapas que estén en la versión completa Pues serán más ciudades, diferentes sitios, diferentes vehículos Y los DLCs, bueno, ya ni hablar Pero vamos, yo me compré el Grand Theft Auto 5 En otoño, cuando salga Playstation 4 Porque no es que esté muy sobrado de dinero Y bueno, solo me va a llegar para un juego y prefiero aquel Pero bueno, también lo recomiendo muchísimo Aparte, también hay que decir que tiene muchos, 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 muchos fallos Pero también es un, bueno, sí que ha sido un gran juego Como ha sido Battlefield Y espero que puede que los solucionen Hay que decir que es una beta Pero claro, en el Battlefield 4 La versión entera tampoco es que mejorase mucho Pero bueno Si no queréis arriesgaros Y no queréis un juego con fallos Esperaros, ver vídeos con calma Y cuando lo tengáis mucho más claro De cuando salga la versión completa Me refiero, vídeos de la versión completa Pues lo compráis O no, como vosotros queráis Y bueno, era un fail bastante gordo Que ya lo habréis visto Como se movía aquel hombre por el mapa Como si se estuviese electrocutando Que será por el taser nuevo que han puesto La pistola eléctrica Y se le habrá quedado buqueado Y yo que será muy gracioso Y me ha parecido una buena idea subirlo La mejora del arma es muy, muy, muy escasa No han hecho casi nada No han tocado casi nada Solo un poco el diseño de algunas Y de la M16, por ejemplo, han hecho automática Y bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada, feliz verano Adiós